Buenas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Hoy estamos acá, en Carcaranía, uno de mis ríos preferidos. Vamos a ver si podemos sacar algo para comer. Esa va a ser la meta de hoy. Sí, voy a patear un poco acá por el bosquecito, a ver si encuentro algún lugar que se pueda ver de arriba, a ver si hay peces, porque está muy crecido y hay muchas ramas, muchos enganches, así que tengo que ver bien dónde voy a tirar. Porque la correntada de este río es impresionante, arrastra árboles, troncos, puentes, todo. Bueno, vamos a seguir pateando un poco y obviamente vamos a buscar algo de sombra porque, de verdad, hoy es uno de los días más calurosos de los últimos años. ¿Ven los troncos? Igual me pensaba que estaba recontra alto porque vengo de la represa y estaba recontra cargadísima y fíjense los peces cómo estaban saltando queriendo subirla. Impresionante. Yo igual ya lo había mostrado en otros videos, pero no sé si lo había mostrado así, con tanta agua. Y también parece que es uno de los días con más viento de la historia. Parece como que se está aproximando una tormenta. Se está nublando todo. Y otra de las cosas que me encanta de este río es que parece desolado. O sea, como que no hay nada. Va, solo una banda de cotorra. Este parece un buen lugar. Hay mucho barro ahí, de fondo. No hay enganche, nada. Pero me voy a morir, creo, por el sol. Así que vamos a seguir buscando. Ya apenas llegué a Huyenteto salieron nadando una banda de peces para allá, pero no sé qué era. Acá está la única sombrita que encontré. Fíjense, para la carpa van mejor estos anzuelos chiquitos, pero bien fuertes, ¿ven? De este color. Son niquelados. Son una ligación dura de metales. Aunque los podés sacar con cualquiera también, pero bueno. Primero, la plomada pasante, ¿ven? Lo pasamos por acá. Ahí. Después, el rotor este o esmerillón. Ahí. Y después giramos, giramos, giramos. ¿Ven? ¿Cómo se va enroscando? Ahí. Un par de vueltas. Y después, la puntita esta, la pasamos acá, por el ojito ese que se hace ahí, ¿ven? Por ahí. Y ajustamos un poquito. Y después, esto que sobra, lo pasamos por acá, por el agujerito ese, por el otro. Ahí, ¿ven? Y listo. Ahí tiramos. Y después, cortar al ras. Ahí. Después del otro lado, yo siempre uso una tanza más fina. ¿Por qué? Porque si se me engancha el anzuelo, y tiro así, se va a cortar solo la tanza fina. Otra vez el nudo simple. O lo pasamos ahí todo lo mismo que hice con el otro. Ahí. Lo pasamos por acá arriba. Tiramos. Ajustamos. Y listo. Cortamos al ras. Esto no lo voy a hacer tan largo, porque voy a tirar con la carnada mágica, y la carnada mágica por ahí flota un poquito, así que lo voy a hacer ahí. Todo con el mismo nudo. En realidad es una línea para cualquier pesca. Puedes pescar todos los peces. Una banda, ¿no? Bueno, ahora les voy a mostrar cómo queda encarnada. Solo la pasamos por los agujeritos ahí. Y después queda trabada. Con lo que le dicen muerte del anzuelo. El pinchito ese. Re trágico el nombre. La muerte del anzuelo. Y bueno, listo. Esto queda así. Hermoso. Entonces esto va a quedar en el suelo. En el fondo del río, así. Si hay poca corriente, y si hay mucha, viene en el fondo por ahí. O se traba en el barro. Depende. Y viene la carpa. Porque viene chupando así. Y, ¡pluc! Ahí se lo come. Después nos alimentamos de ello. Bueno, vamos a hacer el primer tiro. Igualmente lo voy a hacer cerca. Porque con la carnada mágica pueden llegar a picar carpas mamoncholos. Y andan acá en el barro pegado. Bien a la costa. No hace falta tirar muy lejos. Ey, miren todo el oro que encontré. Siempre aparece en este río. En realidad no es oro, pero bueno. Uy, que salió el rojo ahí nomás. No les digo, están pegados a la orilla. Son restos de pirita. Y después otras piedras. Que son así brillosas. Hay mica también. ¿Ven? Como todos estos sedimentos que vienen de la montaña. Hay todos minerales. A esta piedra pirita le dicen oro de los tontos. O sea, porque vos estabas buscando oro y encontrás esto y te ponés re feliz. Y no, no era. Eso fue un tonto. Miren amigos, les quería mostrar esto. Fíjense la polla caña, ¿dónde está? Cómo creció el río. En un ratito nada más. Y acá aproveché y armé otra caña. Sin plomada, nada. Y le puse choclo a esa. Ah, está picando la otra. Está creciendo un montón ahí. Cabe más arriba me tengo que ir. Impresionante cómo salieron volando todas las cotorras. Y unos caranchos ahí, las están corriendo por todos lados. Ah, la están volando, no sé cómo se quiere. Están persiguiendo. Me voy a encontrar un lugar con más sombras. Estoy despidando la caña acá entre todas las ramas. Bajo este árbol de mora. Creo que son todos higienes ahí. Por favor, río, dejá de subir. Voy a probar a hacer unos tiritos ahí en la correntada. Porque sin plomada me lo trae muy para la costa. Parándome de arriba de ese tronco, ¿ven? Me cagué todo, bro. Todo silencio y de golpe pasa algo ahí. Después en la filmación ojalá que se vea qué fue lo que saltó ahí. Una iguana. Espero que no me coma toda la carnada. Se ve que estaba acostada por acá tomando sol. Vamos a ver si se esconde algo abajo de este árbol. Hay cosas que lo siguen, pero no lo llegan a agarrar. Capaz que es almoncitos de río. Estos higienes me van a comer a la noche. Seguramente. Porque hasta que no saque alimento no me voy de acá. Ah, arre. Ah, arre. Es raro que en esta corriente no haya nada. Bueno, ya hice 80 millones de tiros acá. Voy a volver a ir a la sombra porque me estoy muriendo. Ahí hay otro árbol. Ahí, miren. Estuve haciendo un montón de tiros con las dos cañas. Corté un montón de veces también. Al final no sé si era el higiene eso. No sé si son moscas de la fruta. Porque no me está picando ninguna. Ahí, miren lo que es esto. Apenas pisá, se empieza a abrir todo. Se empieza a desmoronar todo. Bueno, amigos. Miren todos los caracoles estos que recolecté. Qué hermosos son. Parecen esos de jardín, pero no son. Tienen otra forma y otro color. Voy a usar solo algunos para encarnar. Vamos a ver qué sale. Y estos caracoles, vieron, son terrestres. Pero los peces comen las cosas terrestres. O sea, los insectos, los animales, todo eso. Porque, como les dije antes, cuando hay inundaciones, el agua arrastra todo lo que hay ahí. Todo lo que tiene vida y cae al agua. Entonces después los peces se comen todo eso. Bueno, le puse este anzuelo grande a la otra caña. Y voy a encarnarle un montón de caracolitos. Le mandé un anzuelo grande para que no se me prenda nada, chicos. La concha que tienen es re blandita. Si los apretas así, solo con la mano se rompen. No son como los caracoles de agua. No son como los caracoles de agua. No tenían la medida para comerla. ¡Uy, el toque pica, loco! Nunca había usado este caracol para encarnar. Bien. Pero no fue casualidad, ¿no? Dos con el caracolito ese. Creo que la medida reglamentaria para esta, para comerla, es 40 centímetros. No sé la cantidad por cabeza que se puede llevar. ¡Uy! Ahí prendí algo grande, ¿eh? En la caña esa, en la que estaba apoyada y picando. ¡Miren cómo tira ahí! ¡Uy! ¿Qué es esto? Me llega para todos lados, ¿eh? ¡Uh! Se me enganchó todo. ¡Uh! ¡Qué pedazo de tarucha ahí! Miren ahí Yo quería sacar una carpa Pero creo que ya tengo el alimento Qué hermosa Gracias Río por enviarme un pez para alimentarnos Miren el color que tiene, como azul arriba ¿Lo ven? Bueno, metalizado De esta saqué el otro día, pero todas chiquititas Filmé unas tomas bajo el agua Creo que es esta Fíjense en el video Yo digo algo del patrón de dibujo Que tiene en la cola Y creo que es igual Unas aletas Ahí está el porqué Tiene otros nombres Este pez, como Dentudo En otras provincias lo llaman así Y el ojo bien grande de depredador Bueno, a los pequeños caracoles los voy a devolver a su tierra Porque si saco algún otro pez quiero que sea una carpa No algo carnívoro Aunque la carpa también sea omnívora Pero hay más probabilidad de sacarla con la carnada mágica que con los caracoles Vayan Ahora sí, me voy a buscar un lugar un poco más cómodo para poder limpiar el pescado Siempre me cruzo de helias No son venenosas, pero ni en pedo le meto el dedo ¿Cuántas me habré comido en el camino? Antes de seguir camino les quiero mostrar una cosa Que la otra vez filmé En un video Que vine a pescar acá a Carcadaña Siempre veo de estos acá No sé por qué habitan en este río O sea, hay en todos lados Pero muchísimas veces crucé acá A las orillas de este río Qué hermoso insecto ¿Ven que tiene los bracitos así? Por eso le dicen mantis religiosa Porque está como rezando ¿La perro de ahí? Ah, está ahí Miren como estoy chorreando todo Re zarpado Bajo toda la humedad ahí adentro Mejor que estoy saliendo de ese bosque Si quieren ver más contenido de ese Yo tengo otro canal para el que no sabía Que se llama Acuario Urbano Y hago recorridas así por bosques, por ríos Muestro los insectos y todas esas cosas Así que bueno, lo pueden visitar Perrito bueno Realmente hay mucho viento Si alguna chispa vuela va a incendiar todo Así que el único lugar que me queda Es ahí abajo Para prender fuego En realidad no se ven en la cámara Pero está re alto Bueno ahí abajo no había tanta madera Así que me da una vuelta a ver si consigo algo A ver si consigo algo Estoy agarrando las maderas que son un poco más pesadas Porque las otras se hacen ceniza al toque Hola perrito bueno, ¿me seguiste? Todo se da por no caerme Porque no cayeron abajo Acá encontré un pasto más seco La cagada es que esto es como un desagüe de los campos Y parece como que va a llover, ya que viene toda una ola Me lleva para allá o no? Estaría re bueno o no? Re fantástico Oh amigos, que lindo que es el fuego No sé que es lo que tiene, pero te atrapa o no Fuera de juego vine a asomarme, acá un toque Porque se siente como la tormenta que viene hacia lo lejos Y se siente el viento en los árboles que está pegando más Tiene que de acá abajo no se escucha mucho Así que ya tiene que subir de vez en cuando Una de las maderas largó un olor re lindo Pero bueno, cuando uno agarra la madera así del suelo Que trae el río, uno no sabe si son tóxicas o no Lo que tiene es que con el correr del tiempo las maderas van perdiendo todo eso En el agua Les queda un poco, pero no tanto No es como comer una madera verde Intenté agarrar las que agarro siempre más o menos parecidas Si no imagínense La cantidad de gente que come así al lado del río Estaría toda muerta Si todo sería tóxico Si conservaría la madera seca todo eso Al pescado ya lo había lavado antes Pero ahora le había dado una enfadada más O sea, lo limpie al toque porque Como hace mucho calor Para que no se pudra Saqué todas las tripas antes, ven Qué pedazo de tarucha, loco Miren lo que hay Todo carne Ustedes saben, cuando orí el pescado perdí el cuchillo Pero bueno, no importa Voy a hacer así nomás Ahí Valor, el calor Ah, voy a despreciar un poco de agua Está resaltado Es verdad, como les dije antes Este creo que es uno de los veranos más carburosos que hubo Es verdad lo que dicen Que perdés una banda de agua exagerado Realmente uno no ve Cuando va perdiendo el agua Se va evaporando No es que es una manguera que va chorreando nada Debe quedar Media hora y ya se hace de noche Acá por el celular se ve un poco más claro siempre Cómo cambian los lugares en la noche Son re terroríficos, ¿no? La última subida que hago Para ver si viene la tormenta ¿Por qué me sigues? ¿No ves que me das miedo? No hay nadie No te puedes acercar así Bueno amigos Voy a esperar a que pase el tren Y después voy a bajar A ver si el pescado ya está listo Porque ahí abajo no se puede estar Del calor que hace Se sintieron unos ruidos acá entre las cañas No sé qué habrá sido Alguna iguana, ¿no? No sé qué otro animal puede ser Vamos, pueden ser un montón ¿Se imaginan si voy iluminando así Y aparece una cara ahí? ¿Saben quién es capaz? El perrito Debe estar acá Lo que pasa es que no se me quiere acercar Puede ser un zorrito o algo de eso Por el olor a pescado ¿Saben? Creo que es más seguro estar sin luz Así que voy a apagar hasta Que se haga la comida Ya está listo de ese lado Ya está el pescado Le estoy dando un golpe más de calor Le mandé casi todo Bien El limón yo nunca lo pongo en el fuego Pero Esta vez como no tengo cuchillo Quería que se ablande Ahí está Le voy a sacar bien Toda la escama quemada Se hizo re bien Uy, lo tiré para cualquier lado Ay, la cucha Tiene una ganda de espina Pero no importa Tengo un hambre La carne es riquísima de la atalucha Qué rico Tiene espina de atalucha Pero son así Tipo cartílagos Y bueno amigos Me voy a quedar comiendo acá En el medio de la nada Solo Comiendo mi pescado Voy a apagar todas las luces Por las dudas Así no me ven Todo puede escuchar ruido Realmente voy a seguir comiendo Tengo un hambre Ya pasaron los ruidos Por eso Una vez estaba comiendo así En otro lado No había nada Estaba todo apagado Me empezaron a tirar piedra De arriba Tuve que ir más rápido Caían unos cascotes así Rodando por la barranca Yo sabía que era él Estaba entre las cañas Yield entre las cañas Yieldstream Yieldstream